RadioMásPilar.com.ar Siempre más Decidiste abrir las puertas Sos de la especie de emprendedores valientes Que contra todo pronóstico va para adelante Te entendemos El boca a boca estaba bien en la época de tu abuelo Pero ahora vas a necesitar un empujoncito 88.9 Pégate una vuelta por la radio Este invierno 2018 Radio Más Pilar 88.9 MHz Pilar, Buenos Aires Todos hablan de nosotros Y de vos también Ya llegamos a este tercer bloque De consultorio de noticias Un programa hermoso Lleno de temas, mucha participación de la gente Sí, la verdad que sí Estamos muy contentos, pasándola bárbaro Bueno, Caro, te cuento que estamos trabajando En Pilar Y en la zona de Maquinista Sabio Nuestro consultorio de Pilar Está en la calle Chubut 921 Esto es Pilar Centro Entre Fermín Gamboa y Moreno Los teléfonos para turnos Son 11 28 93 7224 Repito 11 28 93 7224 O de línea 0230 4664 634 Y en Maquinista Sabio Los teléfonos de contacto son 11 67 67 92 20 Repito 11 67 67 92 20 Y 03 48 44 67 703 Ahí estamos con consultorio Chubut Con todas nuestras especialidades Cardiología, clínica médica Pediatría, obstetricia Fonoaudiología, psicología Nutrición, etcétera Etcétera, etcétera Bueno, y todo lo que es Que está a tu cargo, Caro La parte de medicina estética También muy importante para la salud La estética Estar lindos Sí, 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 sí Totalmente Bueno, si quieren comunicar con nosotros Tenemos el teléfono de línea De la radio 0230 466 44 65 O a través de WhatsApp 11 30 05 76 45 También por la página Radio Más Pilar A través de Twitter, Facebook o Instagram Excelente, Caro Bueno, te cuento Hoy es 11 de julio, ¿verdad? Ajá Mañana 12 de julio El doctor René Favaloro Estaría cumpliendo 95 años Mirá vos 95 años Bárbaro Él nació un 12 de julio de 1923 95 años Y bueno, un poco para homenajearlo, ¿no? En lo que sería su cumpleaños Hoy queremos hablar de esa cirugía Que él descubre, que él hace Y que salva millones de vidas en el mundo Y sigue salvando millones de vidas en el mundo Y para esto tenemos el honor de tenerlo en línea Al cardiocirujano El doctor Diego Pastoni Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola, Diego ¿Qué tal? Buenas noches La verdad que es un gusto Para mí volver a hablar con ustedes Sobre todo por el afecto que te tengo, ¿no, Mario? Gracias, Diego Además de un gran profesional Gracias, Dieguito No, de nada El año pasado también participó del programa muy gentilmente Así que, bueno, es un honor tenerte de vuelta, Diego Con nosotros Sí, la verdad que sí Siempre es muy lindo que me tengan en cuenta Para estos casos tan especiales Como es la conmemoración de una persona Que fue tan importante para nuestro país Y para el mundo Para el mundo Exacto Para el mundo Bueno, yo te convoqué el día de hoy Para que nos comentes A nosotros, a toda la audiencia Que te está escuchando muy atentamente, Diego ¿De qué se trata la cirugía de Favaloro? Bueno, en realidad la cirugía de Favaloro Es una cirugía que se llama Cirugía de revascularización miocárdica, ¿no? Dentro del ambiente médico O, como se le suele denominar también El vasper coronario Ahí está ¿Por qué uno dice revascularización miocárdica? A ver Bueno, precisamente Los que describió Favaloro Luego de muchos años de investigación Porque esto fue un trabajo que llevó él durante mucho tiempo Y que un día dio sus frutos Y salvó tantas vidas a nivel mundial Durante todo este periodo Es tratar de llevar sangre a aquellos lugares del corazón Que no pueden recibir Ya que hay una arteria Que se encuentra obstruida Perfecto Yo como lo explico a los pacientes A ver A ver, muchas veces cuando a un paciente Uno le dice Mire, se tiene que someter a esta cirugía Googlean en internet Y hay mucha información que Si uno no sabe bien dónde buscarla Puede llegar a traer confusión Totalmente Entonces yo lo que les digo es que Por ejemplo Imaginen a la arteria coronaria Que la arteria coronaria Es la que irriga Precisamente El músculo Porque el corazón es un músculo Como todo músculo Debe recibir aporte sanguíneo Y la sangre que sale Del corazón A través de la válvula órtica Y a través de esas arterias Inherva las distintas partes Perfecto Entonces supongamos que eso es un río Si, el río tiene un caudal Un flujo Cuando se va juntando Si Por ejemplo Barro Hasta que en un momento El caudal no llega A pasar a atravesar Ese lugar Que se encuentra Mucho más estrecho Del calibre Perfecto Bien Hola Hacia distal Y hay muy poco Este Muy poco agua Por así decirlo Entonces ¿Qué pasa? Todo lo que son Animales Vegetales Si no tienen un aporte líquido Se mueren Lo mismo pasa con el corazón Dieguito Porque Disculpame Recién se cortó un poquito La comunicación Lo voy a poner a la gente En sintonía Para que siga tu relato Lo que dijo Diego recién Es que Él Asemeja Como que La arteria coronaria Es un caudal De agua Que pasa por un río Y que el barro Lo puede estar tapando Entonces El agua Dando ejemplo El agua que va por ese caudal No llega al otro lado Y no le puede llevar agua A los animales Ni a los vegetales Que están del otro lado Y esos no pueden seguir viviendo Era Lo mismo pasa con el Miocardico Al estar Puede llegar El famoso infarto El infarto es El músculo Miocardico O sea El músculo del corazón Cuando se muere Bien Se infartan Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es Hacer un puente A ver Que llevarle Una vena Desde Hacia Sal de la arteria Dieguito Disculpame Te vamos a volver a llamar Para tener mejor conexión Porque se escuchó Muy muy trabado Lo último Cortá y esperanos en línea Un segundito Diego Que así mejoramos La comunicación Disculpanos Bueno Dieguito Pastoni Amigo Amigo Si es muy interesante Lo que estaba hablando Por eso hay que volver a contactarlo Porque Totalmente Si se pierde la mitad De lo que está diciendo No tiene mucho sentido Por eso Ahí enseguida Lo vamos a volver a llamar Para mejorar la comunicación Bueno Con Diego Trabajé varios años En el hospital Naval de Buenos Aires Ah mira Él es cardiocirujano Bueno Y ahí en el hospital Es uno de los lugares Donde él trabaja Así que Hemos tenido Muchas Conversaciones En guardias Y además Él es docente De la Universidad de Buenos Aires Ah mira que bien Él hizo el profesorado Así que le encanta Le encanta esto Claro Por eso Eso lleva todo Viste a un lenguaje Muy accesible Se nota Por eso Estamos Javi Creo que ahí Lo vamos a tener De vuelta en línea A Diego A ver si Estás ahí de vuelta Diego Si se escucha Ah ahora mucho mejor Vos sabés que se cortaba todo Y la verdad Que era una lástima Que la gente no pudiera Escuchar tu explicación Sinceramente Es como que uno se acostumbra Con la Con el teléfono móvil En este país Viste Si Suele cortar Si Bueno Había quedado Estaba tratando de explicar A ver si Se podía entender En una forma Ilustrativa Para toda la audiencia En qué consistía El bypass Ahí está De vuelta Creo que había llegado Hasta la parte En donde uno utiliza Una vena Ahí va Que se puede Sacar de las piernas Es la vena llamada La vena safena Bien Y uno lo que hace Es hacer un bypass Un puente Que va desde la horta Que tiene toda la sangre Que tiene toda la sangre Que sale del corazón Llevando sangre Hacia la parte Distal A la obstrucción Bien Haciendo un bypass Un puente Entonces ¿Qué es lo que hace eso? Eso lo que hace Es permitir Que aquellos sectores Del miocardio Que no tenían El aporte sanguíneo Y el oxígeno Empiecen a tener nuevamente Perfecto Eso es lo que hace Que una persona A futuro Pueda prevenir El desarrollo De un infarto Eso fue Más o menos Lo que describió Pero lo importante Que describió Favaloro Fue la utilización De la arteria Mamaria interna Ajá A ver ¿Por qué es tan importante? Porque la arteria Mamaria interna Hoy en día Se utiliza En todos lados Y es lo que Mayor Permeabilidad A largo plazo Tiene O sea ¿Qué quiero decir con esto? Si hay pacientes Que ya no operó Hace 20, 30 años Que todavía Siguen teniendo Esos conductos Que utilizó El doctor Favaloro Permeables Y han tenido Una calidad de vida Muy buena Excelente O sea que se podría decir Que esta arteria Que se denomina Mamaria interna Se comporta Casi casi igual Que una coronaria En ese sentido Claro Eso es lo que tiene La diferencia Entre la vena Y la arteria Es que la vena Tiene muy poca pared Muscular Perfecto De acuerdo En cambio La arteria Es la arteria Entonces ya de por sí La calidad Y la permeabilidad De esa arteria Está acostumbrada ya A presiones altas Porque la vena Lleva sangre A presiones bajas De acuerdo En cambio La arteria Lleva una presión Mucho más alta Que es la presión De la aorta Entonces A largo plazo Esa arteria Suele tener Menor Porcentaje de obstrucción ¿Por qué? Digo esto Y esto es muy importante A ver Diego Recargo A todos los pacientes Lo que hace el cirujano Es solamente Una parte muy pequeña Del tratamiento Porque casi Un 90% Del tratamiento Depende Sí o sí Y exclusivamente Del paciente Uno no cura La enfermedad Con el bypass Eso es muy importante La enfermedad no se cura ¿Qué quiero decir esto? El paciente Siempre va a tener Las lesiones coronarias Lo que uno hace Es mejorar El aporte sanguíneo Para que el paciente Tenga una buena calidad De vida Y disminuya la mortalidad A mediano Y largo plazo Pero qué pasa Si yo tengo un paciente Fumador Obeso Hipertenso Diabético Que no se cuida Lo opero Y continúa Con su misma calidad de vida Lo más probable Es que esos conductos A la larga Se enfermen Y se puedan tapar Se puedan tapar Como se taparía La arteria coronaria Digamos De la misma manera La original Es lo que Sí Por eso Esto lo que hace uno Es nada más Que ayudar al paciente Pero por eso Es tan importante Que el paciente También colabore En el postoperatorio Se siga cuidando Excelente Claro A mí me preguntan ¿Cuál es el mejor tratamiento? Yo lo que les digo es El mejor tratamiento Es la prevención Totalmente No hay nada mejor Que la prevención Vivimos hablando de eso Si uno después de operarse Nos previene Lo más probable Es que a largo plazo Vuelva a tener la enfermedad Seguro Mira justamente Me acaba de escribir Un oyente Pedro Dice que Le indicaron esta cirugía Justo nos está escuchando Y está Está con algo de miedo Está con algo de miedo Inseguridades Este ¿Le podés transmitir Algunas palabras Diego Para llevarle tranquilidad? Sinceramente Es muy difícil Hablar Sin conocer el caso Totalmente De todas maneras Lo que me gustaría decirle A este paciente Es que es una cirugía Que es completamente segura Ajá O sea Lo que uno tiene que tener En cuenta Es que si al paciente Le indicaron la cirugía Es porque realmente La necesita Bien ¿Por qué? Porque a lo mejor Él se puede sentir bien En este momento ¿Sí? Y decir No, ahora me siento bien Pero qué pasa La enfermedad puede seguir Progresando Y a veces es preferible Operar a un paciente Cuando está en un buen estado Y general Médico Y no cuando la enfermedad Progresa Perfecto Entonces creo que Si le indicaron Esta cirugía Sin temor Puede someterse ¿Por qué? Porque los profesionales Que la realizan Hoy en día Están muy capacitados La cirugía Progresó Muchísimo Y realmente La calidad de vida Mejora En casi el 90% Excelente Diego Y más o menos Digamos En condiciones ideales ¿No? Estamos hablando ¿Cuál es el tiempo promedio Desde que la persona Se interna Hasta que sale Hasta que egresa Del hospital? Más o menos Digamos En situaciones ideales ¿No? Bueno Sinceramente El posoperatorio Dura entre 5 a 7 días Bien O sea que Una persona Que ingresa Hoy Por ejemplo Miércoles Al hospital Ya para el miércoles Que viene Tendría que estar en la casa Perfecto Una semana más o menos Claro Eso no quiere decir Que esté de alta Sino que puede continuar Con la rehabilitación En su domicilio Perfecto Perfecto Que tiene sus cuidados También ¿No? Sí, sí Obviamente Después Tendrá que tener Sus cuidados Porque Es muy importante El cuidado De las heridas Uno debe ingresar A la cavidad Torácica A través del esternón Que es un hueso Y ese hueso Es un hueso frágil Entonces también Debe cuidarlo Evitar los golpes Y un montón de cosas Excelente No y aparte El cuidado Sí, el cuidado Posterior De siempre ¿No? No volver a fumar Claro Comer como corresponde Bajar de peso No, por supuesto Eso me parece Que es importante En todo lo tendríamos Que hacer Sí Sinceramente Es importante Para todos Pero ¿A qué paciente Que desarrolló Una enfermedad O sea Uno tiene Factores Modificables Y no modificables ¿No? Sí, sí Tal cual Uno realmente Hay factores En los cuales No puede intervenir Pero se ha visto Que los factores Modificables Tienen una Carga muy alta En el desarrollo De la enfermedad Cardiovascular Y es ahí Y es ahí Y es ahí A donde uno Debe apuntar ¿No? Excelente Realmente Es muy importante Que el paciente Se cuide En el posoperatorio Exacto Diego Vos mencionaste Hoy Que era Como Es un puente ¿No? Que lo que hace Es llevar sangre Más allá De la obstrucción ¿No es cierto? Una vez que vos Llevas esa sangre Más allá de la obstrucción Es como que El músculo cardíaco Que estaba medio dormido Empieza a reaccionar ¿No es cierto? Claro ¿Y cómo es eso De que después El mismo miocardio Puede empezar a generar Como pequeños Ríos alternativos? Eso me gustaría Que expliques un poquito Sí Generalmente Lo que se suele pasar Es Este A ver Cuando uno tiene Hay estudios Que han demostrado Que cuando uno Al corazón Lo somete A Un hipoflujo Hipoflujo Es que decía Al flujo disminuido Sí En forma continua El corazón se adapta Bien ¿De acuerdo? Este ¿Qué es lo que hace? Desarrolla lo que se llama La circulación colateral ¿Por qué digo Circulación colateral? Son pequeños Neogasos ¿Sí? Que se desarrollan En forma Fisiológica Para tratar de Saltear esa obstrucción Ahora bien ¿Qué pasa? Generalmente Cuando uno Desarrolla Los síntomas Lo hace Ante una actividad Física ¿Por qué? Porque eso hace Que el corazón Demande Una mayor cantidad De oxígeno Pero la cantidad De sangre A través de esos vasos Que son Casi capilares Son como Como pelitos Son muy pequeños No llegan a No llegan a Darles la cantidad Necesaria Bien ¿Por qué se produce esto? Porque ante la isquemia Se producen Distintos agentes Como el óxido Nítrico Y un montón De factores químicos Que actúan A nivel de los vasos Salminia del endotelio Y producen estos vasos De neoformación Eso es lo que hace Muchas veces Que el paciente Que tiene dolor Crónico Con lo cual Se llama Angor No sufre un infarto Precisamente Porque esos vasos Ayudan a que el paciente No desarrolle La enfermedad A pleno Sin embargo A veces No es suficiente Y es ahí Cuando se inicia La cirugía Claro Compensa Viste que el cuerpo Siempre tiende a compensar Se adapta Se adapta Hasta que llega un momento Que ya no puede más Exactamente Exactamente Yeguito Bueno Súper claro Como siempre Buenísimo Sí Entonces Cuando la cirugía De bypass O cirugía De revascularización Miocárdica Como la Mencionaste vos Esta genialidad De un prócer Nuestro Como es el doctor René Favaloro Cuando está indicada Hay que hacerla Es una cirugía Que en condiciones Estándar Es una cirugía segura Y más o menos Los tiempos No son más De una semana Entre la internación Y la externación Del paciente ¿Verdad Diego? Sí Completamente La verdad que Desde la primera vez Hasta que se Describió Esta cirugía Porque antes Se realizaba El bypass Pero se realizaba Directamente Al minocardio Claro Se realizaba En las arterias Entonces Lo que hacía Era que los bypasses Se tapaban Se tapaban Claro Entonces La genialidad Del doctor Favaloro Fue tratar De ver Más allá Y poder Desarrollar Una técnica Que hoy en día Nos ayuda a nosotros A tener una mejor Calidad de vida Y realmente Que durante Todo este periodo Con el desarrollo Tecnológico Y las nuevas medidas De percepción Y también La medicación Porque la medicación Ha progresado Muchísimo Realmente Hoy en día Se puede afrontar Esta cirugía Perfectamente Con la menor cantidad De complicaciones Y realmente Vale la pena Someterse Cuando esté indicada Totalmente Bueno Yiguito En virtud De los tiempos Tenemos que Terminar la charla Interesantísima Seguiríamos Dos horas más Y Te agradecemos Muchísimo Tu participación Como siempre En nombre De la audiencia Y nuestro Y esperamos Tenerte Nuevamente En línea En breve Si Yo les agradezco La invitación Y la verdad Que siempre Es un orgullo Poder hablar En un programa Que lo que hace Es cultivar La salud Y Obrar En bien De la profesión Nuestra Muchas gracias Yiguito Te agradezco mucho Gracias Diego Un beso Muchas gracias Un abrazo Vamos a una pausa Muy cortita Javi Gracias Gracias Yiguito Yiguito